¡Gracias a todos los hijos y demás! ¡Miradirte! 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 ¡Gracias a todos los hijos y compañeros! ¡Miradirte! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Viva Nuestra Madre! ¡Viva la Iglesia de Tucumán! Pedro ¡Viva Virgen! ¡Viva Nuestra Madre! ¡Viva Nuestra Madre de Letterner! ¡Viva Nuestra Madre de auditores! ¡Viva la reina del cabriero! ¡Viva la Virgen! ¡Viva Virgen! ¡Viva María! ¡Aquí están tus hijos, madre, una llamada a tus pies para rezar y para decirte a ti amamos Madre María ¡Viva la Virgen! ¡Cuántos de los aplausos levantan las banderas, levantan los pañuelos agitemos nuestras manos para saludar a María ¡Hoy es un día de fiesta! ¡Hoy la exidiocese de Tucumán está de fiesta! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva el generado de la Cácero Argentino! ¡Viva! ¡Viva la Cácero de Cautivos! ¡Viva! ¡Viva la Cácero Argentino! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí! 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 y la vida eterna recordamos el orden de la procesión la banda militar de música los monedillos la caballeta del sonido la virgen y el pueblo viejo por la señora de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor Dios nuestro en el nombre del padre, del hijo y del espíritu y santo, amén en este día de la batalla de Tucumán queremos ofrecer el santo rosario a nuestra madre la virgen queremos poner una intención por quien querés caminar hasta el colegio de las encabas pensá en alguien que te ha dejado en alguien que se haya demostrado con la iglesia en alguien que no cree en la virgen maría ofrecer en alguien que está enfermo por quien querés presenta la virgen y amor a la virgen que brinda el Cristo santo que sea presente en esta mañana que te bendiga la batalla de Tucumán cantando y cruzando a la virgen cantando y cruzando hay que Wein por el camino para la virgen m cantando y cruzando tu nunca solo estás villo Annie con significa azi ช гор Is y todas vende Ven, 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 ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María. Santa María, ven. 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 Nos cuesta rezar, nos cuesta amar a nuestra madre, nos cuesta seguir misionando con la enfermaría. En este primer imperio empezamos por toda la fuerza de la mar, por la fuerza armada y la marina, empezamos por los marinos y por la fuerza armada, por los que tienen que navegar en la fragata, en medio del océano, en medio de soledad, dejando a su familia muchos meses, empezamos por esos militares, que custodian nuestros mares, que custodian nuestras aguas. Padre nuestro, que casen en el cielo, santificado es cierto hombre, venga a nosotros, Padre, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Padre nuestro, Padre, hágase tu voluntad hacia la tierra, perdóname por las ofensas, como también nosotros nos perdonamos a lo que nos ofenden, no nos dejes caer en la afectación, no nos dejes caer en la afectación, no nos dejes caer en la afectación, no nos dejes caer en la afectación. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre, hágase tu voluntad hacia la tierra, bendita tu así edad, bendita tu así edad, bendita Tony es Dios, bendita tú eres entre todas mujeres, bendito sea el fruto de tu camino, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora nos detenemos un minuto ya que estamos rezando con todos los militares de la fuerza del mar. Y ahora recordemos a todos los marinos, el submarino de la raza actual, todas esas vidas que se han traído, esas familias que han quedado sin esos militares, sin esos hijos, sin esos nietos. Hacemos un momento de silencio, rezando por todos los militares que han dado su vida, desde el ejercicio y el cumplimiento del deber de la madre. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Avanzamos. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Merced, juega con nosotros. Una entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Gracia de la Merced, juega con nosotros. Amén. María, llena de gracia y consuelo. Ven a caminar con el pueblo. Nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo. Ven a caminar con el pueblo. Nuestra Madre eres tú. de la tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú, nuestra Madre eres tú, nuestra Madre eres tú. ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Madre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el tiempo de toda nuestra patria! ¡Viva! 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 ¡Viva Puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Pensamos, me cuesta hacer sacrificios por la fe, me cuesta llevar mi fe a los más enfermos, los más marginados y excluidos. ¿Cuántos hermanos nuestros flagelados hoy? En la droga, en los vicios, en las adicciones. ¿Y yo qué hago? En este segundo misterio rezamos por las fuerzas del aire, por la policía aeroportuaria, por la fuerza aérea, por todos los militares y los jóvenes que se preparan para entrar a nuestra fuerza. Pidamos, por su vista, por sus sentidos, cuántas veces militares tienen que estar en los aviones, haciendo una maniobra para salvar a muchos. ¿Cuántas veces nos subimos en un avión y nos rezamos por el piloto? Todos, Padre Nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, llébranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, nuestra Señora de la Merced, juega por nosotros. ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva el Señor y el Señor de la República! ¡Viva! 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 El doctor de canta herrera ha nacido en el camino, va por la venta en un asco de la vida y el que ha hecho un hijo. Pedimos por favor, abren paso para que la camioneta radial pueda pasar adelante de la inmarqueta. Por favor, le dimos a las fuerzas de los colaboradores para ver el paso. Muchas gracias. La materia ha visitado a su pueblo con su armadura, regalando su presencia a la más hermosa Portugal. ¡Baila! 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 En tu corazón de madre se agruta el dolor de los nombres de la tierra y de su cadena. ¡Baila! Este un paso el que nos une la hermita de bondad no permitas que ningún resultado esté matado. ¡Baila! Este un paso el que nos une la hermosa Portugal. Este un paso el que nos une la hermosa Portugal. Este un paso el que nos une la hermosa Portugal. ¡Baila! ¡Baila! Este un paso el que nos une la hermosa Portugal. ¡Baila! 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 Gracias.